Hola amigos, bienvenido a esta nueva edición de Hi TV Show. El día de hoy para talentos de mi pueblo vamos a estar presentando a una niña prodigio de aquí, de Villa de Cura. Vamos a darle un fuerte aplauso a la chica Yoxy B. Tesorero. Hola Yoxy B. Hola Yui, muchas gracias por la invitación a tu programa. Qué bueno que estés aquí con nosotros el día de hoy Yoxy B. Yoxy B, quisiéramos saber o que nos cuentes cuándo o en qué edad se despertó en ti ese talento para la música. Bueno, yo halló que eso viene de la sangre porque en toda mi familia lo que se escucha es arpa, cuatro maracas y bajo. Sí. Y bueno, yo empecé a estudiar los instrumentos desde los nueve años de edad. Muy bien. Y me gusta mucho la música folclórica porque hayo que es la más bonita del mundo, pues. Y esa nos representa como venezolano. Qué chévere. O sea, que tú vienes de una familia de músicos prácticamente. Exactamente. ¿Quién de tu familia canta o toca instrumentos? Si nos puedes decir al público presente. Sí, bueno, mi familia por parte materna toda es música. Viene de la raíz de mi abuelo, de mi abuelo Pedro Pablo Morales y de mi abuela Jacinta Méndez, que ellos son los padres guariqueños, que ellos son las raíces de la dinastía Morales. Ok. Este, a mi abuelo Pedro Pablo, que Dios los lleve su santa gloria y bueno, este, yo tengo mucha familia, por lo menos voy a mencionar algunos porque si los mencionaría todos no terminaría. Imagínate, no terminamos el programa seguramente. Sí, bueno, voy a mencionar a mi abuelo Jesús Morales, que él es cantante y compositor, mejor reconocido como el vigilante cantor. A mi tío Román, que él toca las maracas y el bajo, excelente músico. A mi tío Víctor Morales, que él ejecuta todos los instrumentos, además de cantar y componer. Y bueno, a mis tíos Juan Pedro Morales y Jesús Humberto Morales, que son excelentes maraqueros y cantantes. A mi tío Pablo. Son muchos, imagínate. Sí, son muchos. Que le encanta demasiado cantar y bueno. Bueno, vamos a darle un saludo a todos esos familiares de esta niña, que seguramente van a estar muy pendientes de tu entrevista. ¿Has recibido, mami, instrucción por parte de algún maestro aquí en la ciudad, de algún instrumento musical? Sí, sí, claro. He recibido de mi profesor Ramoncito Páez. Él es al que le doy todo mi aprendizaje, el que me ha enseñado todo lo que sé. Y bueno, también he recibido algunas orientaciones de mi tío Víctor. Estoy ahorita estudiando en la Escuela de Música Algebra y Seño Sofeo. Actualmente, entonces, sí. Sí. Chévere, está bien. Espero que continúes tus estudios entonces. Sí. De todos esos instrumentos que ejecutas, ya me mencionaste, ¿verdad? Que son varios, el bajo, el cuatro, las maracas y el arpa. ¿Cuál de ellos es el que te gusta más y por qué? Bueno, en realidad, todos me encantan, todos me apasionan. Pero mi pasión es el bajo. Porque fue el primero que empecé a estudiar y de verdad, él me encanta demasiado. Es tu instrumento. Mi instrumento favorito. Favorito, muy bien. Bien. ¿Quién de los cantantes de aquí, de música venezolana, has tenido la oportunidad de conocer? Bueno. ¿Y qué es lo que te gusta de ellos, sus cualidades? Bueno, yo admiro mucho a Jorge Guerrero y a Reinaldo Almas porque ellos le cantan al llano, al amor y a la paz. Chévere, qué bueno. Y has tenido la oportunidad de compartir escenario con ellos, ¿sí? Sí, bueno, con algunos artistas también compartí el escenario. A tu edad, ¿has participado en algún festival de aquí, de la ciudad? ¿Qué les podrías decir? He participado en festivales como invitada especial con los instrumentos y el show. Ajá. También en el centro hispano que compartí tarimas con Antonio Hostos, el artista de Reinaldo Almas y con muchos artistas más. Y bueno, el último show que hice fue ahorita en la Posada Ramonita, que fui invitada especial por el señor Franco. Vaya un saludo para el señor Franco. Bueno, un saludo, amigo, si nos está viendo. ¿Cómo consideras debe ser el apoyo de los padres y de los niños porque tienen ese talento así como tú? Y en el caso de tu familia en particular, ¿has recibido apoyo de tus padres? Sí, yo he recibido el 100% del apoyo de mis padres, de mi abuela Jacinta Méndez y de mi maestro Ramoncito Páez. Y le digo a todos esos padres que apoyen a sus hijos que tengan talento porque esa es la clave del éxito. Muy bien, bueno, ya escucharon el consejo de esta niña que, bueno, viene con todo. Ahora queremos que nos regales, ¿verdad? O nos interpretes algún instrumento que ejecutas para todo este público que tenemos aquí. Alguna pieza que nos vas a interpretar. Sí, les voy a regalar un pupurrí en el arpa. Bueno, amigos, entonces, complaciendo aquí a este público maravilloso, yo exhibé tesorero con el arpa. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Excelente! ¡My respeto y mi felicidad! Bueno amigos, esperamos por aquí Que hayan disfrutado Este gran talento La niña prodigio del folclore Yoxy B, ¿cuáles son tus redes sociales? Para todos nuestros amigos Me pueden seguir por el Instagram Como Yoxy de Tesorero Y también por el Facebook Como Yoxy de Michelle Tesorero Morales Bueno Yoxy B, te estaremos esperando nuevamente por aquí Para que nos hable de tus futuros proyectos Sí, claro, con mucho gusto Nuevamente te felicito Gracias Eres muy talentosa Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy Esperemos que estén nuevamente en nuestro próximo programa Les saluda Se despide cariñosamente Para todo este público presente Arroba Yuzmi, adiós Gracias mami